¡Papu, yo no! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! Una flor Hay cerdos mierda ¿Qué haces acá? ¡Uy! ¡Un cerdito! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! 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 ¡La ley de los humanos! ¡Mi dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh,ерт! ¡Eh! ¡ Leslie de los rusia! voy a no me toca a mí, no me toca a mí, no me toca a mí no me toca a mí, no me toca a méxico que mira que sexy, esta sexy no para hombre cabra ay, cuida me he comido una chula mira no esta en un bloqueo, no esta en un bloqueo a ver que es esto mitad, mitad color uy clavo, clavo, a ver bicho, bicho, que haces, bicho, que haces, bicho, que haces, bicho 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 un dedo tu culo a ver esto, esto, arrucha, pumba es la puerta a 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 yo tampoco y tienes que cagar no necesito cagar estúpido mongolo mongolo del culo caraculo no me sueltes coño estúpido asqueroso hay más manos libres manos libres manos libres manos libres manos libres manos libres perfecto revisión de cofres que dices eso no existe mongolo que existe estúpido mongolo no existe deja de mentir estúpido asqueroso que no me sueltes coño caraculo que te calles tu culo vete 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 orina caga eruta estúpido feo mongolo nerd censado de todo moro ajedoso feo devorante ajedoso libres mongolo nerd gay no se que no me gustan no se que no me gustan las penes no te gustan mierda admito mongolo caraculo que te calles coño cuando cállate el como como que lo vi como que lo vi como que lo vi como que forma argh se calle ya y y no y el y y Uy, pero bueno, quítese, quítese, voy a hacer revisión de coger, estúpido, pongo los guarraferos, pedorro, vete, no quiero perderme, gay, GAY, jajaja, hostia, eh, que es eso, eh, eh, cara culo, cara pene, cara escroto, pedo pene, y tu culo, gordo, que tal eso, eh, eh, er, no, quita, coño, quita, quita. ¡Quita! 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 ¡No! 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 ¡Es de noche! ¡Ponlo de noche! ¡No, ve! ¡Mongolo! ¡Aquitoso! ¡Vale! ¡Coño! ¡Ale! 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 ¡Vale! ¡Nos tengo culo gordo! ¡Gay! Nada me va a gustar mucho No te va a gustar. V Ideas con mi mano. ¿Podrías dejarla al insultor para al menos hacer 24 horas? Bueno, no sé, venga, va. Vale, voy a intentarlo. Vale. Y quita la basura que tienes en tu casa. Mangolo. Me has metido, eh. Me has dicho una palabrota. ¡No te echas palabrote! Ya, ya, ya. Voy a por palitos. Palitos, chinos, palitos. Chinos, palitos. Rusos, palitos, japoneses. ¡Jejeje! ¡Palitos! La dame que estoy haciendo aquí bloqueos. A ver, si había más de daño. Yo se las voy a tirar en la puta cara. Guarra, que eres un estúpido. Guarra, que eres un estúpido. Guarra, que eres un moro. ¡Mongola! ¡Toma, tu estúpida! ¡Oh! ¡Tu estúpida casa! Guarra, que eres un moro. ¡Mongolo! ¡Oh, amor! ¿Estoy haciendo daño? ¡Oh! ¡Deja de asistirarte, estúpido! ¡Mongolo! ¡No puedo! ¡Mira, me muero! ¡Me muero! ¡Pomba! ¡Ah! Eso me fue horrible. ¡Malísimo, malísimo! ¡Malísimo, malísimo! ¡Malísimo, malísimo! ¡Malísimo! Y se lo... Y se lo... Se lo compre. Y es algo así como... No siempre se calla para guardar silencio. Se calla para conservar la paz. Es un botón. Porque si... Ponga al culo a la... ¡Muy, se ha ido a buscar! ¡Malísimo! ¡Malísimo, malísimo! ¡Malísimo! 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 El jueves, esta misteriosa persona que está en viento detrás de mí va a entrar en la casa. Buenas noches, misteriosa mujer. A ver. No me puedes hablar, misteriosa mujer. Malísimo, 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 malísimo. No me puedes hablar, misteriosa mujer. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué calambre, hostia! ¿Qué onda? Todo lo que jame. A ver. A ver. Sí, a ver si no te preguntas, caro, lo vas a decir. Lo más que importa, ¿tú has contestado alguna vez dentro de la casa como concursante? Am I. ¡No, quita! ¡No, no! Bueno. A mi armadura. Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir. A ver si lo tiene, dice. ¡Se me ha olvidado! La revisión del café. Prefieres ir a cagar, coño, pesa de mierda. ¡Ah, my! ¡Oh! Cagado. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mongo lo eres! Mucho daño. ¡Caga! No quiero cagar, estoy peo. Obten diarrea. ¡Uy! Obten diarrea. Obten... Conorrea. Obten diarrea. Obten eructo. Obten de todo. Obten de todo. ¡Ay, que se está bien! que cuando se sepa como va ehh 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 ooo que esto no mando el árbol tengo un mollo abajo a ver a ver pero si tengo un mollo que dice espera 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 voy a poner la ropa al mongolo este al guarrosqueroso este va a quitarme cosas encima aquí va venga venga no 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 el pobre truco mierda jajaja no 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 nada venga puede entrar abre la puerta va cuidado que queda me estas amenazando mongolo si que haces a rapear cosas no hay nada hay aqui nada Vale No voy a decir que estoy enseñando sus cofes Chao Chao Que mongolo ¿Perdona? No Abre la inspección del culo Abre el culo No, dame Dame la alfombra mongolo Típica cosa Abre la alfombra ¡Madre mía! Debería estar sospechoso Debería estar sospechoso ¡Mongolo! Que resutes, coño Estúpido, mongolo, barracioso Hola, 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 hola Abre la puerta No voy a inspeccionar el culo ¡No! Deja mi culo en paz Deja mi ojete en paz ¡No! ¿Está contento con su pene? ¡Cállese! ¿Qué? ¡Jajajajaja! ¡Ey, daddy, eh! Tú vas a cagar ¿Cómo te vas a hacer un pinchito? No te lo veas ¿Cómo sabe que tengo novio? ¡Jajajaja! Porque... Eres gay Así que eres gay Tú tienes novio ¿Cómo lo sabes? ¡Ah! ¡Me voy a cagar! ¡Jajajaja! Se va a cagar, dice Venga, abre la puerta Que le voy a inspeccionar Le voy a inspeccionar el culo El ojete El ojete, el ojete, paz Pedorro, mongolo, barracioso Suponete, moro, pedorro Caraculo Creo soner rata, muerta ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero bueno! La inspecciono hasta ahí En... La inspecciono toda la casa ¡Ah! ¡Ah! La inspecciono la garganta ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Me escupe! ¡Uy! ¡Me escupe! ¡Uy! ¡Que joder puta! ¡Que joder puta! ¡Sabe, mongolo! ¡Sabe, mongolo! ¡Poma! ¡Moro! 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 Ahora esto lo escupo Nadie lo quiere, la asco Y se muera ¡Me ha robado! ¿Tú qué cojones Cojones y mongigos sabes, mongolo? ¿Te vas a dejar de comer? ¿Me dejáis de comer, mongolo moro? ¡Moro! Que no me ames, moro! No, bueno, pues, en el de arriba Pues en el de arriba entonces ¡Arriba culo! Tararararara Tarararara Jajaja Jajaja ¿Y arriba culo? ¿Qué dices, mongolo? Caga Y todo bien Orine Caga Ahora le inspecciono tu pene Venga, abra el culo No hace falta Ese mi pene en paz Ese mi pene en paz, mongolo Ese mi pene en paz Uy, no te agaches Hostia, tengo que mirar Voy a cagar Voy a orinar A ver, que le voy a orinar Los perpudos No, 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 no Deja esto Deja esto Deja esto Voy a orinar la cama No Ahora voy a cagar Ahora voy a cagar No, no, deja mi cofre Deja mi cofre Deja mi cofre Tus cofres ¡Mongolo, para! ¿Vara asqueroso? Uy ¡No! He dejado He puesto un montón De mongolo A Rusia Vaca mongola ¿Qué hace? ¿Vara asquerosa? He matado de dos Vestias Y bueno, cállate Voy a poner la comida Ay, no ¿Por qué me mea la cama? ¿Señor? ¿Señorito? ¡Eh, eh, 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 eh ¿Te crees que te escapa? ¿Te crees que te puede escapar el mongolo? ¡Mongolo, mongolo! ¿Vara asquerosa? ¡Tierro en mongolo! Te lo doy la mitad Está todo en mi inventario No lluevas, coño Pesado de mierda Estúpida No, se me parece una hostia Vas a dejar de llorar De una puta vez Es una asquerosa Estúpida Si no se quiere ir Pues se va al cofre del mongolo Este italiano Y vegetariano Y vegetariano Y de todo Toma y hostia Lo le quise Denle el culo Venga, no sirve No sé Caga Y tú también Para Para